Yo te estaba ya preparando categoría motociclismo ¡Atención! ¡Larraro! ¡Larraro la máquina que está limpia! Categoría motociclismo con los pilotos que están en estos momentos pasando por la zona de la curva 1 el piloto puntero sería en estos momentos el número 39 Jorge Piña Jorge Piña en la primera ubicación va pasando por la zona del bypass en esa larga recta pasando por el callejón ahora va a pasar por el peralte menor van en estos momentos las máquinas luchando por los palmos el primer lugar sería aquí vamos a ir con las posiciones en la categoría motociclismo expertos el primero para Jorge Piña segundo para 91 para 3 y luego pasa también Diego Martínez, ¡Atención! ahí está la planta pasando el fútbol compacto con el número 6 sugerito y su rango Marco Velázquez va en estos momentos ahí la número 7 Diego Martínez logra pasar a la segunda ubicación para la demanda de Jorge Piña está en estos momentos presionando al puntero de la competencia está presionando Jorge Piña está siendo presionado por Diego Martínez pasando en estos momentos por la zona del peralte menor adelantando la zona recta de meta ahí tenemos al puntero Jorge Piña primer lugar segundo Diego Martínez el tercero para la máquina número 2 91 para José Barrera va a salir número 28 más bien el tercero para el segundo 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 que son los pilotos que van de tormentos y la máquina de de Marco Velázquez va cerrando grupo atención ahí cambia la punta Diego Martínez es el puntero Diego Martínez es el puntero se dejó en segundo lugar a Jorge Piña el tercer lugar el puntero en la categoría moto promocional el 91 José Barrera también viene José Umaña acá viene el número 29 segundo lugar para Gustavo Lobos más al del suelto también Sebastián Díaz el 31 para Freddy Lobos que son los pilotos en estos momentos en gris ahí tenemos un abandono tenemos ya un abandono José Umaña ya tenemos el primer abandono en competencia José Umaña abandona en la competencia en la máquina número 46 Hernán ¿cómo has visto estas primeras vueltas de la categoría motociclismo? a mí me ha gustado porque la presión que hay en la máquina es muy clara es muy clara tenemos también poca foto muy grande pero hemos querido la buscan aceleran que se aceleran punto 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 y el marco va a ser en estos momentos siempre el primero barrio ah mira se quedó el puntero se quedó el puntero Martínez se quedó Martínez y Piña va en estos momentos en la primera ubicación Jorge Piña piloto de la máquina 39 va puntero en la categoría motociclismo expertos hace mucho tiempo que no veo Piña realmente quedarse con la primera posición si lo logra en este caso bueno bien por él a tres vueltas de terminar y el puntero de la competencia de Monociclismo la máquina de José Barrera ahí está el 29 máquina pilotada por Gustavo Lobos ahí está lamentablemente Diego Martínez abandonó pasa también el número de su amigo pasa tras 10 días pasa también la máquina de Gustavo Lobos y acá viene 60 minutos cerrando para Marco Velázquez atención ya estamos preparándonos para una vuelta más Jorge Piña en la primera ubicación máquina número 39 aquí viene el puntero Jorge Piña el segundo lugar el primer lugar en la moto promocional es para la máquina de José Barrera estos son los dos punteros de promocional y de expertos en una carrera tranquila serena la máquina número 39 ahí va el número 31 31 de la máquina de Freddy Lobos aquí viene entonces el 68 de Marco Velázquez cruzando la meta cumpliendo la tasa al paso por meta aquí viene el puntero le va a retar solamente un giro a Jorge Piña para coronarse el ganador de esta primera manga de la categoría motociclismo promocional y experto vamos a sacar el puntero Jorge Piña siempre en primer lugar pasó la curva uno sin problema ahora va pasando por la zona del Corjobado ya lo pasó sin problemas ahora va a pasar el Baitás y el puntero 91 José Barrera moto promocional pasa el callejón ahora va pasando por la zona del peralte menor Jorge Piña siempre primero acá viene en estos momentos últimos metros últimos metros para Jorge Piña va a ganar Jorge Piña va a ganar Jorge Piña Jorge Piña primero primer lugar acá viene José Barrera primer lugar pasa el 29 pasa Gustavo Lobos Gustavo Lobos segundo lugar acá viene en estos momentos los siguientes pilotos pasa el 28 Sebastián Díaz pasa también la máquina de Freddy Lobos acá viene en estos momentos la máquina del 68 Marco Velásquez cruzando la meta una vuelta más para el piloto espectacular triunfo de Jorge Piña piloto de la máquina número 39 quien se coronó ganador en esta primera manga de categoría motociclismo